En otra información, la esposa del vendedor de piña acribillado por agentes de la DNCD en un confuso incidente ocurrido en Capotillo, dice sentirse desamparada con tres niños que quedaron huérfanos y no tiene cédula para trabajar. Más detalles con Vignalisi García. Un bebé de dos meses en brazos, uno de un año y otro infante de cuatro, es con lo único que cuenta Carolina Cruz, la joven de 20 años que se siente frustrada e indignada, pues unos agentes de la DNCD le arrebataron la vida a su esposo, que esa mañana buscaba el dinero de pagar los tres meses de alquiler de casa que debía. Sí, se le hacía un poco complicado pagarla porque tenía que mantener a los niños, yo recién paría, o sea que si conseguía 1.500 para pagar la casa no podía porque tenía que mantener a los niños, que él debía como tres meses de casa. El niño estaba un poquito malo, yo le dije, Hansen no suba, pues si se arma un corre-corre, tú te quedas con uno y yo subo con otro. Pues nada, él me dijo a mí, ¿cómo vamos a pagar la casa entonces si yo no subo a trabajar? Y nada, nosotros vivíamos era de él, yo no trabajo, tengo tres niños, no puedo trabajar porque a quién se lo dejo para trabajar. Los padres de Hansen, Larias Cornel, aún no salen de la tristeza de haber perdido a su hijo y piden que el director de la policía dé la cara ante este hecho. Que me la presenten, que se me amé a la hilo que lo mataron. Para yo estar tranquila, pues yo saber que están haciendo justicia. Pues yo aquí yo no creo en justicia, yo ahora mismo, no creo en justicia, es la única que creo en Dios ahora mismo. En tanto, la joven viuda vive desconcertada, pues aparte de que era sostenida por su esposo, no tiene cédula para poder trabajar. Los vecinos de Hansen, a quien hoy le realizaban su novenario, exigen que los responsables de esta muerte sean identificados para poder estar tranquilos. Es un abuso que hicieron, nosotros las familias queramos justicia, mi sobrino mejor queda muerto, queramos justicia. No se puede quedar impune porque tiene tres muchachos o dos, ¿ustedes saben? Tres niños tienen, eso no se puede quedar impune, eso no se puede quedar así, hay que darle para adelante a eso. Debería de hacer justicia, deberían de agarrar a los que lo mataron, porque no fue un animal ni tampoco un tigre, como te dije. ¿Me entiendes? Ellos tenían que tirarle a los tigres, no tirarle a la gente que están trabajando. Haga justicia y que nos lo presente, que nos diga ya está apresado quien mató a Hansen Aya, pero que nos lo presente porque todavía no sabemos quiénes fueron. En la barriada del Capotillo, los vecinos, familiares y allegados de cáncer se evidencian indignados ante este confuso hecho que dejó dos muertos y varios heridos, mientras esperan ayuda para la joven viuda que hoy no sabe qué va a hacer con sus tres pequeños. Virna Lisi García les informa. Un bebé de dos. Bien, y pasamos al juicio que se le sigue a Marlon y Marlin Martínez y es que la abogada Ingrid Hidalgo realiza este miércoles los alegatos de cierre para tratar de desmontar las acusaciones que hace el Ministerio Público contra su defendida Marlin Martínez, quien está señalada como cómplice en el asesinato del adolescente embarazada Emily Peguero. Se espera que con el cierre de esta abogada se dé por concluido el proceso y los jueces del segundo tribunal colegiado de esta jurisdicción se retiren a deliberar. La Fiscalía pide que Marlin Martínez sea condenada a 20 años de prisión.